Justo cuando más necesitaba Una tarde yo le vi pasar Supe que era un alma enamorada Que buscaba donde anidar Y de pronto yo sentí Las caricias que guardaba para mí Y ahora juntos Borjamos un camino hacia el sol Y ahora juntos Tomados de la mano tú y yo Y atrás de nosotros La estela del amor Y atrás de nosotros La estela del amor Justo como yo lo imaginaba El cielo fue cambiando de color Supe que eras tú quien yo buscaba Supe que encontraba el amor El momento y tu voz Me tocaron las campanas del amor Y ahora juntos Borjamos un camino hacia el sol Y ahora juntos Tomados de la mano tú y yo Y ahora juntos Borjamos un camino hacia el sol Y ahora juntos Tomados de la mano tú y yo Y atrás de nosotros La estela del amor Y atrás de nosotros Y atrás de nosotros Volangemos un camino hacia el sol Y ahora juntos